me permiten, déjenme rescatar de ayer en Sin Censura Nocturno, en los diálogos nocturnos de Sin Censura, esto que nos confirmaba Julio Cerroa, reportero independiente. Yo insisto siempre con esto. Julio Cerroa y su servidor nos hemos agarrado del chongo, nos hemos mentado la madre, nos hemos dicho hasta de qué nos vamos a morir, pero lo más importante es usted. Ayer se comunicó conmigo, ya lo escuchará usted, para decirme que había localizado, ubicado a Inés Gómez Montt, la conductora de televisión, y a su esposo, el abogado Álvarez Puga. Los tiene ubicados, pero como hay supuestamente una ficha roja de Interpol, como hay una orden de aprehensión contra ellos, pues ojalá que en la Fiscalía General de la República de don Alejandro Gersmanero vayan a tocar a la puerta de este domicilio en donde ubica, con documentación, Julio Cerroa a esta pareja acusada de irregularidades que podrían llevarnos a tres mil millones de pesos, relaciones con factureras, así que la pregunta es, aquí está la información de una investigación periodística. ¿Qué va a hacer la Interpol? ¿Qué va a hacer la Fiscalía General de la República? Esa es la pregunta. Vamos a ver y escuchar parte de lo que nos dijo Julio Cerroa en el diálogo nocturno ayer, aquí, en Sin Censura TV. Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros, no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano, y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Llegamos con estos diálogos nocturnos, sin censura, sin pelos en la lengua. Y le voy a ser franco, este diálogo surge de un intercambio en WhatsApp. Me escribe nuestro invitado del día de hoy, confirmado Vicente. Gómez Montt y su pareja son localizados en la ciudad de Miami, por allá en Florida, en Estados Unidos. La persona que me envía este mensaje se refiere a Inés Gómez Montt, señalada en este, en estas investigaciones, en estas carpetas de las autoridades, junto a su esposo, por presuntas irregularidades en el manejo de capitales. Yo le pregunto, localizados por ti, por las autoridades, y me dice, localizados por este tecleador. Y ya lo demás de que es una pistola para encontrar a personajes que buscan las autoridades, pues creo que sale sobrando. Me refiero a Julio Cerroa. Julio Cerroa, reportero independiente, quien se enlaza con nosotros, para hablar sin censura de este caso. Te saludo, Julio, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con la audiencia de Sin Censura. ¿Qué tal, Vicente? Buenas noches, un gustazo estar aquí en Sin Censura y con tu audiencia. Oye, Julio, pues a ver, Inés Gómez Montt, presentadora de televisión, esposa, madre, hija, hermana, y además, también el blanco de la polémica, de las investigaciones por parte de las autoridades. Cuéntanos que sabes hoy que podría también estar un paso adelante de las mismísimas autoridades, como lo estuviste en el caso de García Luna, como lo estás en el caso de los Romero de Chavos. La importancia del caso Inés Gómez Montt es no por ella misma, sino por su pareja. No estamos inventaneando. Hay que dar el contexto. Inés Gómez Montt, junto con su pareja, Víctor Álvarez Puga, están señalados, están acusados de un desvío de tres mil millones de pesos. Un desvío, se supone que es dinero público, que se canalizó desde la Secretaría de Gobernación en época de Osorio Chon, y que fue a parar a empresas factureras, y muchas de esas empresas factureras tenía como representante legal a Víctor Álvarez Puga y Alejandro Álvarez Puga. Este es hermano de Víctor Álvarez Puga, y por eso creo que es importante darle seguimiento al caso de los famosos querubines. definitivamente, y a ver, así como una infracción de tráfico te lleva a encontrar a Genaro García Luna en su momento, así como has dado seguimiento a las ventas de propiedades por parte del hijo de Carlos Romero de Champs, ¿qué te lleva a localizar a Inés Gómez Montt y al abogado? Porque he dado seguimiento a las propiedades de la pareja, Inés Gómez Montt y Víctor Álvarez Puga, rápidamente recapitulo, di a conocer tres propiedades, un rancho en Palm Beach, Florida, de cinco millones de dólares, una mansión de seis punto tres millones de dólares, y un departamento de dos punto y tantos millones de dólares que fueron comprados por la pareja. Y dando seguimiento a toda esta información, reviso nuevamente documentos del condado de Miami-Dade para ver si hay un movimiento en las transacciones, para ver si han cambiado de nombres, y revisando esta información, me encuentro con que un documento que se llama Quit Claim Deed, un documento que se podría traducir renunciar a los derechos de una propiedad. En este documento aparece el nombre de Inés Gómez Montt y de Víctor Álvarez Puga, y aquí lo importante es que no solo aparece el nombre, sino que firman el documento el 3 de enero de este año, Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Montt, y ahí hay un apartado donde tienen que palomear, decir, fue a través de internet, como aparecieron, o a través de una presencia física. Palomean el apartado que dice presencia física, es decir, ellos estuvieron por razones de asuntos de bienes raíces en Miami, el 3 de enero de este año, firmando estos documentos, y obviamente, ¿qué significa esto? Que están en Miami, y estaban arreglando documentación en relación a la mansión que tienen en Miami, no el rancho, sino la mansión de 6.3 millones de dólares, Vicente. A ver, Julio, corrígeme si estoy equivocado, se ha girado una ficha roja por parte de la Interpol, por la conductora y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. Tengo entendido que hay por lo menos una orden de aprehensión en contra de la pareja y algunos otros implicados. Se sabía, o se suponía que estaban en el área de Miami, en un paradero desconocido para no enfrentar a la justicia, ahora que son buscados por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero, para que vayamos dándole contexto a esto que nos estás destapando, y que va de la mano del modus operandi de otros personajes de compra y venta de bienes raíces del lado estadounidense, con dinero cuestionado, por decirlo de alguna manera, por las autoridades de nuestro país. Así es, es siempre importante seguir el paso del dinero, seguirle la huella al dinero, y siempre estar tratando de actualizar la información, y en este caso, repito, estuvieron en Florida para actualizar ceder derechos de esta propiedad que tienen en en Miami, están en el cincuenta y nueve cero seis Rolling Road de Miami, Florida, y ahí el documento claramente aparece la firma, el nombre de Inés Gómez Montt, el nombre de la pareja, la fecha, el 3 de enero del dos mil veintitrés, y ¿por qué es importante? Por como mencionabas en el caso de Genaro García Luna, que fue una infracción de tránsito la que me llevó a dar con él, y de ahí se des, se desparramó varias propiedades, la mansión y un sinnúmero de propiedades. Lo que en este caso es podría, podría ser algo similar que las autoridades, la fiscalía o la UIF, quien esté investigando a esta pareja, pues pongan atención a estos documentos, y si les estoy dando la dirección, pues tan fácil un representante del consulado en Miami, pues que vaya a tocar las puertas ahí a esa mansión para checar si están ahí o no están ahí. A lo mejor les llega esta información y se cambian de domicilio, pero es cien por ciento verificable que han estado en Miami y ese documento lo respalda, porque ahí aparece la firma, y lo importante es que tachan ahí ese segmento que dice presencia física. Vamos a ver los documentos a los que hace referencia Julio Cerroa, compañeros, esos son los documentos a los que hace referencia en estos momentos, y hay que decir, más allá de la investigación que pueda estar realizando, la unidad de inteligencia financiera a cargo de Pablo Gómez, mi querido Julio, ha sido la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz Manero, la que obtuvo las órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Montt, y contra Manuel Álvarez Puga. Ahora, muchos nos van a criticar por haber dado a conocer la dirección exacta, Julio, pero se trata de una pareja de personas, se trata de esposo y esposa buscados, hasta por la Interpol, por los que hay ficha roja, así que sería un trabajo periodístico con el fin de, pues, darle un norte a las autoridades que han sido incapaces, todo parece indicar, de dar con Álvarez Puga y su esposa, la conductora de televisión. Así es, y estamos hablando que están señalados de desvío de dinero público, por eso es importante toda esta información, si fuera asunto privado, pues, no tendría importancia dar a conocer la dirección. Pues ahí está. Es un poco frustrante. Ahí está la dirección que publica Julio Cerroa en Miami, así que ahora que las autoridades definan, si como a inicios de este año, Inés Gómez Montt señalaba que ya habían llegado a un arreglo para pagar, creo que doce y medio, catorce y medio, por ahí va la cosa, millones de pesos a la fiscalía en el último día del sexenio de Enrique Peña Nieto en el dos mil dieciocho, o, o no hay arreglo, no hay acuerdo, y si no hay acuerdo, ¿por qué no encontramos la ficha roja? Porque Julio Cerroa me envía precisamente esta captura de pantalla en la que aparecen solamente dos personas con alerta roja por parte de la Interpol, César Horacio Duarte Jaques, hoy ya tras las rejas en México, no sé por qué esté todavía en los archivos de la Interpol, y Eduardo Córdoba Bautista, también mexicano de sesenta y tres años de edad, y la ficha roja para Inés Gómez Montt, y para Álvarez, el abogado Álvarez Puga, su esposo, que informaron en comunicado y toda la cosa, la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, ¿qué pasó? Bueno, si es que sigue abierto este caso, si es que están vigentes las órdenes de aprehensión, señor fiscal, ahí está la dirección, en Miami, en donde pueden tocar a la puerta, y en un descuido se llevan la sorpresa, lo que me llama mucho la atención, Toño, y le agradezco a Julio Cerroa que que tenga la confianza para compartir con la audiencia de Sin Censura estos datos, es si Julio Cerroa puede. Exacto. Dar con estos personajes, con García Luna, con los Romero de Champs, ahora con los Álvarez Puga Gómez Montt, ¿por qué las autoridades no? ¿Qué hay? ¿Un tapón en las investigaciones? ¿Por qué si hay órdenes de aprehensión, supuestamente hay fichas rojas? ¿Por qué las autoridades no han dado con ellos? Y no digo que fue fácil para Julio Cerroa, obviamente, pero si Julio Cerroa, un reportero de a pie puede, ¿por qué no toda una fiscalía con todos los recursos con los que se supone cuenta? Hago exactamente la misma pregunta al pues poner el caso, querido Vicente Serrano, el querido público consentidor de los expresidentes, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, que no han podido establecer una especie de documento, de carpeta de investigación desde la Fiscalía General de la República. Y aquí tendría que ser en ambos lados de la frontera. Si en algún momento hubo alguna investigación de la Interpol, si en algún momento hubo algún tipo de situación precisamente con el Departamento de Justicia aquí en los Estados Unidos, y estos señores se encuentran en Miami, Florida, una de las ciudades más conocidas y más turísticas de la Unión Americana. Tampoco me explico cómo es posible que la información tenga que darle a un reportero, un periodista, un investigador, y que no sean las autoridades las que estén haciendo su trabajo. Es que ese es su trabajo. Nosotros como periodistas y en efecto es investigar, exponer, exhibir este tipo de circunstancias y de ahí que las autoridades actúen. Pero en estricto sentido tendría que haber sido ellos desde un principio los que estuvieran detrás de esta pareja, que hubieran estado detrás de algún Vicente Fox, por ejemplo, de un Felipe Calderón. Esta pareja operó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, hacen estos desvíos desde la SEGOV, desde la Secretaría de Gobernación, con Miguel Ángel Osorio Ychón. ¿Y dónde está Miguel Ángel Osorio Ychón hoy? ¿Sigue siendo senador? Tal vez ya no es el coordinador del PRI, pero sigue siendo senador de la República. Y nada de esto sabemos. Desafortunadamente se hizo noticia, como bien menciona Julio Cerroa, por ventaneando y por los programas del corazón, porque esta señora es actriz y de la farándula y etcétera, y se les escurrió por ahí, pero de otra forma, hubiera sido otra de esas parejas del sexenio infernal de Enrique Peña Nieto, envuelta en una serie de irregularidades, Vicente, de público consentidor. Oye, revisando toda la información que nos llega en otros temas, bueno, pero que van de la mano por la corrupción, el INE, escucha bien, Toño, a veces creen que nos pueden jugar el dedo en la boca, creen que somos tontos, pero el INE, el Instituto Nacional Electoral, prepara una multa de 97.9 millones de pesos para el PRI por acertar desvíos de César Duarte. A ver, a ver, a ver, de entrada, cuando uno lee, el INE prepara multa al PRI por aceptar desvíos de César Duarte, dice, ¡ah! ¡Uh! ¡Oh! Y cuando dice uno, no mames, son 98 millones de pesos, ¿tú crees que por 98 millones de pesos estos cabrones se iban a manchar? En todo este desmadre estaba César Duarte, en ese tiempo era presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, si recuerdo bien, era el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ¿tú crees que por 98 millones de pesos? Que no mamen, pero bueno, ahí va Toño, leo para que me des tu opinión también. El Instituto Nacional Electoral pretende multar con 97 millones 916 mil 665 pesos al PRI por acertar desvíos del PRIista César Duarte Jaques, exgobernador de Chihuahua, al Tricolor, por 39 millones a través de triangulaciones durante 2015. ¡Ah! Bájele mis expectativas, 39 millones nada más desviaron a través de, o sea, no mames, a través de triangulaciones durante 2015 para favorecerle un hecho ante el que el partido actuó con dolo, con la intención de engañar a la autoridad y de evadir a la fiscalización. Yo he pensado que en ocasiones, es mi opinión, y debo de admitir que ahora creo que he sido injusto contigo Toño, cuando dices que el PRI debería de desaparecer como partido, he pensado que que exageras, que he pensado hasta en decirte, ya bájale cabrón, ¿cómo que desaparecer al PRI? Y no estoy defendiendo al PRI, sino porque pienso que es de alguna manera un exceso, pero creo que has estado todo este tiempo en lo cierto, que has tenido toda la razón, y te has quedado corto Toño, debo de aceptarlo aquí, porque cabrón, fíjate fíjate lo lo que dice el PRI se favoreció con esta lana y actuó con dolo oye, pero este no es el único caso del PRI actuando con dolo y usando dinero sucio, que no se nos olvide el caso de Odebrecht y el dinero que llegó a la campaña de Enrique Peña Nieto, no lo dice Vicente Serrano, lo dice Emilio Lozoya, que está en el bote, así que creo que ya tenemos esto de César Duarte, tenemos esto de Odebrecht, tenemos a exgobernadores hasta para tirar para arriba del PRI en el bote, está el confeso corrupto Javier Duarte, exgobernador PRIista de Veracruz, está en el bote Roberto Borges Angulo, exgobernador PRIista de Quintana Roo, ya también vinculado a proceso, ya tenemos en el bote y hasta sentenciado en Estados Unidos a Tomás Yarrington, nueve años de prisión, está en el bote Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, está en el bote Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, está en el bote, bota madre o bueno, por ahí va la cosa mi querido y el INE, hay una pinche multilla pedorra, nomás para para hacer como que hacemos.